La batalla He ganado la barra He peleado la batalla He ganado la barra He guardado la barra La batalla Toda vez está guardada La cruda De justicia Tan mal Me dará el Señor He peleado la batalla He ganado la barra He peleado la batalla He peleado la barra He peleado la batalla He peleado la batalla He peleado la batalla De justicia, la guarda Que haya lucha, que haya fuego He peleado, la batalla He ganado, la carrera He peleado, la batalla 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 ¡Suscríbete al canal!